Es súper bien porque uno así no tiene que ir al consultorio, al SAPU, donde, como dijo el alcalde, hay como más bichitos, sobre todo para los niños. Es muy importante estas visitas y además como más ameno con el doctor, en la facilidad del hogar. Entonces, no, súper bueno, súper bien esto que están haciendo acá en la comuna. O en el caso mío, es de tremenda ayuda porque cuido dos adultos mayores. Entonces, no me es fácil sacarlos de la casa. Y si viene un médico y te dice, mira, hace esto, hace esto, otro, viene la enfermera, con mejor razón. Así que muy agradecidos cuando uno menos no tiene el otro equipo para llevar a los abuelitos al médico, que los vengan a atender acá, que los atiendan con el mismo amor y cariño. Muchas gracias. Nada más que eso. Bueno, hicimos una visita a nuestro exitoso programa Médico Domicilio, un programa que ya ha atendido a más de 6.000 personas y que tiene como finalidad atender en su casa a niños hasta 5 años de edad y a adultos mayores desde 60 para arriba. También se atienden casos que sean complejos, que no puedan durante el día algunas personas por distintas situaciones atenderse en nuestro sistema y si es puntual también abordamos ese tipo de necesidades. De verdad que es un gran programa que acerca la salud a la casa con excelentes profesionales. Así que además le entregamos los medicamentos, dejamos todo ok para que las personas puedan ahí asumir sus condiciones a veces de enfermedad y patologías que son bien difíciles, sobre todo en época de invierno cuando acercarse a los consultorios es un poquito más riesgoso.